Empezó siendo una hacienda. De la hacienda se mantenían todos los amos de casa, sembrando a medias o rentándole la tierra al hacendado o trabajando de mozo, simplemente de mozo. Así se vivió hasta que se vino a la agraria. Se vino a la agraria, empezaron ya los hombres con otros modales, ya a trabajar por ellos, a recoger sus tierras. La hacienda empezó a fracasar a extremo, a que en el 55, 56, se le compró a la hacienda lo último que le quedaba para fincar el templo. Ahí era el casco de la hacienda, era la hacienda, la construcción. Ahí es donde está el templo. Ya de ahí empezó a cambiar ya los hombres, ya dueños de tierras, empezaron a sembrar por ellos, empezó a cambiar el panorama. Maíz y ganado fue la vida aquí en Tequiscitlán. Aquí todo el mundo nos manteníamos de maíz y ganado. Fueron tierras muy buenas para producir las dos cosas, para producir maíz y para producir ganado. Hasta en el 90 y tantos que ni el ganado, ni el maíz tuvo mercado, ni precio. Empezó la gente a desesperarse. Pero unos cuantos, unos tres, cuatro ejidatarios, ya con tiempo, ya hacía unos 15, 20 años, habían plantado tamarindo. Viendo la gente, el fracaso, que ya ni el maíz ni la carne valía, ya trabajo había muy poco, entonces todos empezamos a copiar, a plantar tamarindo. ¿Eso fue desde qué año, lo del tamarindo? El tamarindo se empezó a plantar ya en forma como en el 90. Ya había mucha plantación, ya había unas 50, 60 hectáreas. Pero en el 90, la gente ya viendo que el maíz ya no tuvo precio, ni la carne, todos nos pusimos a plantar tamarindo. Y es lo que empezó a darle otra vida ya al pueblo. Y entró el ingenio de José María Morelos, se plantaron cañas. Ellas también se plantaron desde el 80, por allá, empezaron a plantar unos cuantas cañas. Pero la caña es muy poquita la que hay aquí. Es muy poco la vida que da la caña. Ya últimamente, hace unos 10 años, empezaron unos ejidatarios aquí nuevos a plantar chile. Ahorita ya muchos, serán unos 10, 15 los que siembran chile. Y les ha ido muy bien. ¿Pero sigue siendo lo fuerte el tamarindo aquí? Ahorita sigue siendo como primer lugar. Aquí tenemos una bodega, hay tamarinderos. Hay dos cooperativas de tamarinderos. ¿Tamarinderos? Sí. Y pues no hemos todavía, no podemos decir que ya estamos en lo fuerte, sino que de ahí nos estamos manteniendo. Porque también tiene poco mercado el tamarindo. Y pues no podemos decir que ya estamos en lo fuerte.